Hola, sataqueros. Vamos a seguir hablando de fotografía. Los tres parámetros que nos permiten controlar la exposición de nuestras fotografías cuando usamos nuestra cámara de fotos o nuestro smartphone son la abertura del diafragma, la sensibilidad y el tiempo de exposición. Ahora vamos a profundizar en este último parámetro, el tiempo de exposición o la velocidad de obturación. El tiempo de exposición nos permite controlar el tiempo en segundos o fracciones de segundo que va a estar expuesto en nuestro sensor, es decir, el tiempo que va a estar recibiendo luz el sensor de nuestra cámara de fotos. Esto es importante que lo tengamos presente porque en función de la luz ambiental tendremos que elegir un valor u otro de tiempo de exposición o velocidad de obturación. Si estamos haciendo una foto en exteriores y la luz ambiental es intensa, lógicamente lo ideal será elegir un tiempo de exposición breve para que no haya un exceso de luz en el sensor que provoque que la foto quede sobreexpuesta, que es que tenga demasiada luz. Y por el contrario, si estamos haciendo una fotografía en interiores con poca luz ambiental, lo ideal en principio será incrementar el tiempo de exposición para que el sensor esté recibiendo luz más tiempo y nuestra foto no quede poco iluminada. Como hemos visto, el tiempo de exposición nos permite controlar con mucha precisión el tiempo que va a estar expuesto el sensor, es decir, el tiempo que va a estar recibiendo luz. Pero tenemos que tener presente que influye también en otro parámetro muy importante, y es que si estamos fotografiando un objeto estático, un tiempo de exposición prolongado no va a plantearnos ningún problema. Pero si estamos fotografiando un objeto en movimiento, por ejemplo, si estamos en una carrera de coches y estamos haciendo fotos de coches que se están desplazando a mucha velocidad, un tiempo de exposición muy reducido nos va a permitir congelar esos coches que salgan totalmente enfocados y nítidos. ¿Qué va a suceder si estamos haciendo fotografías en una carrera de coches pero el cielo está muy nublado y nos hemos visto obligados a incrementar el tiempo de exposición? Pues que los coches van a salir movidos. ¿Por qué van a salir los coches movidos? Pues sencillamente porque el tiempo durante el que ha estado expuesto el sensor el coche se ha estado desplazando. Si mantenemos el sensor abierto, quizás exagerando, durante tres segundos, en tres segundos un coche de Fórmula 1 se desplaza muchos metros. Ese es el recorrido que va a realizar durante el tiempo en el que estamos tomando la fotografía y se va a ver el coche totalmente borroso. ¿Qué podemos hacer para compensar esto de alguna manera y conseguir que la foto tenga el aspecto que queramos? Pues jugar no únicamente con el tiempo de exposición, sino también con la abertura del diafragma y la sensibilidad. Los otros dos parámetros que nos permiten controlar con mucha precisión la exposición de nuestras fotografías. Como acabamos de ver, si lo que queremos es congelar un objeto de forma que permanezca completamente nítido en la imagen, no salga movido, tenemos que utilizar tiempos de exposición muy reducidos, fragmentos, fracciones de segundo. Pero también hay contextos en los que nos puede interesar utilizar tiempos de exposición más prolongados. Imaginemos dos fotografías diferentes en las que puede ser apetecible que el tiempo de exposición sea más largo, incluso de varios segundos. Imaginemos que queremos fotografiar una cascada y nos apetece que el agua tenga ese aspecto sedoso que provoca el agua en movimiento. Es un contexto adecuado para utilizar un tiempo de exposición prolongado de varios segundos. Si en vez de disparar nuestra fotografía con una fracción de segundo, exponemos el sensor durante dos o tres segundos, el agua tendrá ese aspecto de agua en movimiento sedoso que es un acabado muy bonito. Continuando con nuestro ejemplo del agua, pero desde un punto de vista diferente. Si en vez de querer, si lo que queremos no es detener el agua en movimiento de la cascada para que no tenga ese aspecto sedoso, sino lo que queremos es detener una gota de agua. Por ejemplo, ¿qué podemos obtenerla? Pues al arrojar una piedra a un estanque, esas gotas que van a salir despedidas, para fotografiar una gota y detenerla en el aire y que salga totalmente nítida y no en movimiento, tendríamos que utilizar un tiempo de exposición muy reducido, probablemente una fracción de segundo. Vamos a poner otro ejemplo interesante en el que también es apetecible utilizar tiempos de exposición prolongados. Por ejemplo, hacer una fotografía de una ciudad por la noche en la que queremos que se vean las luces de los coches, pero no unas luces totalmente detenidas, sino esas estelas, esos halos en movimiento que quedan bastante bonitos. Aquí también tendremos que utilizar un tiempo de exposición prolongado, que además puede venirnos muy bien porque si estamos fotografiando de noche una ciudad, normalmente la única luz ambiental que tenemos es la que procede de las farolas que suele ser insuficiente. Entonces, incrementando el tiempo de exposición, lo que conseguimos es que el sensor reciba la luz que necesita para poder capturar la fotografía y además las luces de los coches, que van a estar en movimiento, van a tener ese acabado en forma de halo, de estela, que queda tan bonito y que gusta tanto a muchas personas. Una curiosidad que seguramente si no lo conocéis os llamará la atención, y es que utilizando tiempos de exposición prolongados es posible practicar algo que es muy llamativo y que se está poniendo de moda mucho en las redes sociales, a lo que está contribuyendo Internet, y es el light painting. Light painting significa en inglés pintar con luz. La técnica de light painting o la pintura con luz lo que nos permite es utilizar un tiempo de exposición prolongado de manera que nos podamos colocar delante de la cámara sujetando en nuestra mano una linterna o un diodo LED y moverlo en el aire. Si incrementamos el tiempo de exposición durante varios segundos, cuando movamos nuestra mano en el aire con esa linterna o ese dispositivo emisor de luz, va a quedar el trazado que nosotros hagamos en el aire, va a quedar plasmado en el sensor de nuestra cámara, con lo que cuando veamos la fotografía se va a ver un trazado de luz totalmente estable y fijo en la imagen que nos permite realmente escribir en el aire de una forma tangible. Un último consejo que debemos tener muy presente, si utilizamos un tiempo de exposición muy corto, una fracción de segundo, por ejemplo, no hace falta que utilicemos un trípode porque el sensor va a estar recibiendo luz muy poco tiempo, con lo que aunque tengamos la cámara sujeta entre nuestras manos, por ejemplo cuando estamos fotografiando a un niño pequeño que está correteando constantemente, va a salir enfocado. Utilizamos una fracción de segundo, un tiempo muy breve, la cámara en las manos, no hace falta trípode, el niño saldrá totalmente quieto, detenido en ese instante. Sin embargo, si el tiempo de exposición es prolongado, por ejemplo, recurriendo al escenario de uso del que hablamos antes, de la cascada, donde queremos que el agua tenga ese aspecto sedoso que nos obliga a utilizar un tiempo de exposición de varios segundos, necesitamos necesariamente utilizar un trípode, o bien, si no tenemos un trípode a mano, hay que colocar la cámara en una superficie estable, pero nunca sostenerla entre nuestras manos, porque si no la vamos a mover. Un tiempo de exposición de varios segundos es si nadie consigue tener la cámara totalmente quieta. Entonces, ahí, en ese escenario, siempre hay que utilizar un trípode.